¡Quita! Si tú no invitaste a la negra Carmelina Oye, quiero que me ponga a vacilar Que me queme, que me queme la lengua Que me obliga a Carmelina Que venga para la fiesta ¿En dónde sería metida la negra? Que la busquen y no la encuentran Si lo invitaste porque no ha venido a vacilar Que me queme, que me queme la lengua Ay, Carmelina me engañó Que me queme, que me queme la lengua Ay, ¿dónde está? Que no la veo Que me queme, que me queme la lengua Si eres la negra yo me muero Que me queme, que me queme la lengua Ay, oye Carmelina para ti Que me queme, que me queme la lengua La tribu toca para ti Que me queme la lengua Fribilín, Fribilín, que me queme la lengua Ay, que me queme la lengua Ay, oye Carmelina, ven acá Que me queme ¿Quita? Ay, yo soy la lengua Para que viniera a bailar conmigo Mi lindo son Ay, Carmelina Oye Carmelina, ven Ay, Carmelina Que yo te adoro mamá Ay, Carmelina Que yo te quiero Ay, Carmelina Si tú no vienes corazón Ay, Carmelina Te voy a morir de amor Ay, Carmelina Ay, Carmelina Ay, Carmelina Ay, Carmelina Ay, ya me decía Ay, Carmelina ¿Por qué no viene a bailar el sol? Ay, Carmelina Yo me mañoneo Ay, Carmelina Me quiero en el suelo Ay, Carmelina Me voy a dar un humo por ti Ay, Carmelina Quítase a la sotana Ay, Carmelina El cura que bautizo Ay, Carmelina Ay, Carmelina Ay, Carmelina Que me quita esa hembra lo majo Ay, Carmelina Ay, Carmelina Ay, Carmelina Ay, Carmelina